¿Tú crees que exista alguien más fuerte que Goku? Creo que la pelea ya empezó. Antes de la gran batalla contra los androides, los guerreros Z disfrutaban viendo florecer los cerezos. Pero aparece Broly, el super saiyajin legendario, y ataca a los guerreros Z con un poder abrumador, capaz de destruir el conjunto del planeta. Kankarundu, más vale que estés preparado. Bien, vamos a comenzar. Es el verdadero legendario super saiyajin. Les va a matar, va a acabar con todos, porque es el monstruo, es el legendario super saiyajin. Jajajajajajaja ¿Quién ganará? La batalla de Buse So�er趣? ¡Suyu! ¡Maldito! ¿Por fin decidieron pelear con él? ¿Acaso tienes pensado eliminarme con esos poderes tan significantes? ¡Eres una valcura! ¿Qué es ese monstruo? ¡Ese cincerto no salió lastimado después de ese ataque! ¡No! Con solo verte me parece que eres un monstruo abominable y poderoso. ¿Por qué no me gusta que hagas la primera vez que peleo con alguien tan fuerte? Estoy comenzando a angustiarme. Como un demonio, no puedo ganarle. ¡Vaya! ¿Embes quieres? ¡Deténganse! ¡Jamás podrán vencerlo! ¡Nadie ha podido vencer a un Super Saiyajin! ¡Ese cincerto repugnante dispuesto a morir! ¡Veamos qué tan fuerte eres! No, desde muy lejos puedo sentir su distancia. ¡No se terminaste en usar el creízo! ¡Es una bestia infernalmente poderosa! ¡Que soy un monstruo infernal! ¡Equivocas! ¡Soy el mismo demonio! ¡No! Hubiera sido mejor para ustedes morir sin rebelarse, pero solo obstinarte. ¡No! ¡No hay posibilidades de vencerlo! ¡Eres más grande que cualquier guerrero! ¡No me interesa lo que digas, Rayota! ¡Es un cobarde! ¡Este será tu frío aquí! ¡¿Por qué? ¡¿Saben que no pueden vencerlo?! ¡¿Por qué?! ¡La pidea que todavía no ha terminado! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Van a matar al señor Ciccolo! ¡No! ¡Se trata a ti! ¡No! ¡No variando el carbón! ¡Gracias! Se va aburrido. ¡Demonios! ¡Esto ya me volvó! ¡Voy a acabar contigo! ¡Papá! ¡No! ¡No voy a quitar la caneta! ¡Me vas a encontrar en ti! ¡Azúlcate todo bien la caneta, en el pacho de Skull! ¡Muchos años! ¡No creas que ganarlas esta vez! FALIBA 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 FRALIBA FALIBA FALIBA UNTAD ESCAL FALIBA Machine AMNA mats FALIBA EDU ¡Suscríbete al canal! Eso es todo, naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. ¡Yo seré quien te extermine de una vez por todas! Y no, sin duda no te pierdo esa batalla ante ese monstruo. ¡No, cuidado! ¡Pero en el momento no podrás derrotarle, si te resignate! ¡Suscríbete al canal! ¡No, cuidado! ¡No! ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! Hay que tener cuidado. ¡No! ¡La pandemia ha terminado! ¡Gracias! ¡Estúpido!